Quiere mi aventaja, se aleja, negar el reflejo que dejo en mi pego Ni alojar el rencor, entre ceja y ceja no quiero guardar Tantos secretos, ni estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto, no quiero a tu edad Quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor Que todo el tiempo pasado siempre fue mejor Llegar a mi casa, ofuscado, molesto, no quiero ser casado Si no me encuentro Tantos secretos, ni perder el reflejo que dejen No quiero cometer tus mismos errores Ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores Ni que cada día se da igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis celos Sin cargar esa tristeza En los ojos morados y rojos Andados y flogos No quiero resignarme a ser Cofos, ni echar con defensa Contra lo que más Pero creer tu mente Sin responsabilidad Y tendremos probar En algún idiote Es lo que no pude hacer Vamos, vamos, vamos ¡Caberea! ¡Muy a lo que es! ¡Oh! Sipruta así ¡Pero si lo pego! ¡Muy a lo pego! ¿Cuándo será la fe? ¡Las mentiras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!